El ferrocarril le devuelve la grandeza a Antioquia porque los antioqueños tenemos visión de futuro. El ferrocarril le devuelve la grandeza a Antioquia porque los antioqueños somos pujantes. Porque el ferrocarril es un patrimonio de los antioqueños. Porque el ferrocarril es un medio para movilizar la ciudadanía, para movilizar carga, para transportarnos de una manera más eficaz y de una manera más eficiente. El ferrocarril le devuelve la grandeza a Antioquia porque los antioqueños pensamos con visión de futuro.